El duelo y el desconcierto por los brutales ataques rápidamente dio paso a la indignación hacia el gobierno que contra viento y marea insistía en atribuirlos al grupo vasco ETA. Ese error político y la verdad detrás de la autoría no sólo le costó el poder al Partido Popular en las elecciones, también debilitó su credibilidad y dividió hasta hoy a España. España aún no lograba asimilar lo que acababa de ocurrir. Apenas habían pasado un par de horas desde la detonación de los 10 artefactos explosivos en Madrid, cuando el ejecutivo del presidente del gobierno, José María Aznar, ya se mostraba firme frente a una hipótesis. Las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Esa misma mañana del 11 de marzo de 2004, un telegrama que adjudicaba la autoría de los ataques al grupo separatista vasco fue remitido a embajadas y organismos internacionales. El propio Aznar, líder del conservador Partido Popular, llamó a los directores de los principales diarios de España, entre ellos ABC y El País, para transmitir su certeza de que detrás del horror estaba ETA. Una cosa muy importante es entender que en 2004 no había redes sociales como las que conocemos hoy. Entonces, lo que salía en los medios era la verdad socialmente revelada, mucho más que hoy. Había una razón para la insistencia. Estaban a tres días de una cita crucial. El vicepresidente de su gobierno, Mariano Rajoy, se enfrentaba en elecciones generales contra el candidato del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. En realidad era un atentado de naturaleza política. Y el PSOE insistía en que había necesidad de un diálogo y de insistir en el diálogo con la ETA, mientras que Aznar y el PP tenían únicamente la vía judicial, sin negociación. Y aunque ninguna de las investigaciones apuntaba a ETA, el gobierno se aferró a su versión. Pero había más. La polarización se había acentuado desde un año atrás, cuando Aznar se reunió en las Islas Azores de Portugal con el presidente de Estados Unidos, George Bush, y el primer ministro británico, Tony Blair. La cumbre selló la alianza para atacar a Irak. El gobierno español sabía que de comprobarse que el 11M había sido un ataque islamista, sería visto como una represalia por ese respaldo a la guerra. Al día siguiente del atentado en Atocha, casi 12 millones de personas se manifestaron en todo el país para rechazar los atentados y exigir claridad sobre quién estaba detrás de la tragedia. La credibilidad del gobierno, que se perfilaba en las encuestas como ganador en las elecciones, se había derrumbado. Tres días antes, antes del atentado, tenía una ventaja de unos seis puntos sobre el PSOE y pensaba que podía reafirmar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Los españoles votaron el 14 de marzo y Rodríguez Zapatero venció por casi cinco puntos. El PSOE ganó 39 escaños, mientras el PP perdió 35. Casi cuatro meses después, Aznar se defendió ante el Parlamento español. Explicó que cuando su gobierno advertía de la amenaza terrorista islámica, la oposición lo acusaba de exagerar para justificar sus decisiones de política exterior. Quiero dejar muy claro que nunca aceptaré tener que pedir disculpas por haber hecho de la lucha contra el terrorismo de la banda ETA la prioridad de mi gestión. Aún ahora, Aznar guarda silencio, pese a que la polémica se reaviva. Hoy la fundación presidida por el exmandatario emitió este comunicado en el que reitera que a manos del gobierno nunca llegó ningún documento oficial que descartara la autoría de ETA. En los años posteriores, el PP y el PSOE se han acusado mutuamente de no investigar a fondo para esclarecer toda la verdad. Un velo de intriga que durante dos décadas ha agudizado el dolor de las familias de las víctimas.